Bienvenidos a los juegos de Sonic Soy muy fan Y a pesar de todas las cosas raras que ha hecho el fandom y todo eso Sigue siendo mi franquicia de videojuegos favorita Y por si no se han dado cuenta los Clickbait EA Ya que obviamente ya he jugado un montón de juegos de Sonic Pero vamos a ignorar eso Así que por este video iniciaremos con el primer juego de la franquicia Ya saben, por respeto Y además porque es el único que corre mi veces y que explote Así que después de descargarlo Obviamente le gag Iniciamos con esto Primera zona, la mítica Grinchiel No tengo nada que decir sobre esta zona Solo que morí más veces de la que creía la verdad Segunda zona Que la verdad hasta el momento ha sido la más complicada Ya que me morí un vergo de veces Incluso, incluso vean esta muerte Fue tan buena jugada que ni siquiera me puede enojar Tercera zona Spring Yard Zone O mejor conocida como la peor zona del juego No porque sea la más difícil ni nada por el estilo Simplemente porque Dios Que hueva Lo intenté pasar más rápido y en realidad no pasó nada relevante aquí Bueno, solo que me morí una vez Y ya Cuarta zona Solo quiero decir que La segunda zona se queda pendejante esta Ya que O sea, me morí aquí Me morí aquí Me morí aquí Me hué aquí El jefe en teoría tendría que ser el más fácil Ya que solo es perseguirlo Pero fácil Me morí como unas cuatro veces Y ya por favor Hay que pasar a la siguiente zona Y de hecho Hablando de la siguiente zona Para ser sinceros Este la había borrado de mi mente O sea, simplemente no me acordaba que existía Ni nada por el estilo La verdad no pasó nada relevante Solo me morí una vez Y ya Ahora sí Última zona Después de unas muertes Que mejor hay que ignorar Ya que Llega el jefe final Y Les voy a ser sincero Si estuvo complicado Y lo que quiera Pero La neta El jefe de la cuarta zona Estuvo mil veces más difícil Y después de derrotar al jefe Terminé el juego Y ya Fin Y sí Antes de que lo digan Ya sé que el verdadero final del juego Es cuando consigo todas las esmeraldas Pero La neta Me dio hueva a hacerlo Y además de que Las zonas especiales de ese juego Se me dan fatal Así que vamos a fingir Que sí las conseguí Y ya Así felices todos Y pues ya Eso sería todo Ya saben Suscríbanse Y denle like Y hagan Bueno Todas esas cosas Bueno Bye Bye